¿Hay alguna información, parte del Ministerio de Seguridad, de que algunos grupos de la guerrilla colombiana estarían asesorando a estos grupos delictivos para la fabricación de estos drones con explosivos de manera artesanal? Hemos encontrado dentro de los detenidos a personas de diferentes nacionalidades, guatemaltecos, colombianos. Pero así como que fuera un equipo de asesoramiento, no hay esos datos, repito, sí, integrantes de los grupos delictivos de las células delictivas sí están ahí involucrados extranjeros. Eso sí lo hemos visto y se han detenido a muchos. ¿Grupos extranjeros como qué grupos serían? Me comentó que eran grupos extranjeros que están interviniendo. Sí, repito, hemos detenido guatemaltecos, hemos detenido colombianos, hemos detenido hasta norteamericanos inclusive. Son de las nacionalidades que recuerdo que se han asegurado dentro de los grupos delictivos. Ahora, también hay una parte importante, regresando con los drones. La actividad delictiva utilizando drones para atacar ha sido reducida. No es que estemos presentando una situación totalmente grave en esta actividad. Inclusive, es más común que encontremos artefactos explosivos sobre el terreno que con los drones. Pero es una preocupación de la Secretaría de la Defensa Nacional el que el personal que esté operando tenga esa posibilidad de actuar en contra de los drones cuando se lleguen a presentar. ¿Hay algún grupo, serían grupos de Michoacán o el Cártel Jalisco los que tienen mayor organización o logístico para estos aparatos? Las organizaciones delictivas que más hemos identificado que tienen esta capacidad son en Michoacán, también en Cártel Jalisco Nueva Generación, que en esa área es donde ha habido más aseguramientos de artefactos explosivos. Y también los casos que hemos tenido de ataques con drones han sido ahí en Michoacán. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Busquen, porque sería bueno, de las cosas que vemos aquí, que no se informan en la mañanera porque no nos da tiempo y porque el informe de seguridad es cada 15 días. Pero ahora, como estamos en esto, que vean ustedes todo. Me gustaría que mostraran las fotos de los monstruos, de los hechizos. La destrucción de Tamaulipas, este compañero. A ver si le encontramos, porque esto también se habla, pero la gente no alcanza a veces a tener toda la información. Y es importante de cómo, porque hablas de talleres o de algunos lugares donde se hacen estas armas. Este evento fue reportado el 22 de julio pasado en Reynosa, Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República informó sobre la destrucción de 50 vehículos con blindaje artesanal denominados monstruos. Estos vehículos estaban relacionados con 30 expedientes y, pues, efectivamente, habían sido utilizados por diferentes grupos delictivos. Esta destrucción fue por la FGR allá, precisamente, en el estado de Tamaulipas, presidente. Sí, señor presidente, nada más comentar que este tipo de vehículos no son comúnmente empleados para atacar a las autoridades, sino es para generar, es para, en el conflicto que tienen entre ellos, es donde se usan más regularmente para enfrentarse. Es como la parte de minas antipersonal que hemos también localizado, artefactos explosivos, son procedimientos que usan, herramientas que usan para atacarse entre unos y otros grupos. Estos, 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 se han asegurado, estos monstruos, en algunas áreas donde se localizan, pero que los emplean, o que los empleen hacia las autoridades muy, muy pocas veces, ¿no? Es más fácil encontrar un vehículo blindado de fábrica que estén empleando las organizaciones en contra de las autoridades. Ahí sí es más común. Pero esto es donde, por sus características, de ahí el nombre que les llaman monstruos, ¿no? Por sus características, cómo los blindan, cómo les hacen estas protecciones, pues no, ese es para el enfrentamiento entre esos grupos. Sí, estos vehículos son puestos a disposición por la Secretaría de la Defensa, por elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, o de las policías estatales a la Fiscalía General de la República. Y, pues, ellos toman la decisión de destruirlos en su momento. Igual que los narcóticos o las armas se ponen a disposición del Ministerio Público y después se da la destrucción, como fue este caso ahí en Reynosa. Vamos con Armando.